Géminis y cáncer. Ambriel y Rafael. Esos son los nombres. Acuérdense cómo es de hambre. Hambre de sed. Hambre de conocimiento. Y fíjense una cosa, René. Dicen, ay pobrecito, ¿ya se murió? Es más sabio. No, es la misma bestia peluda, bruto, ignorante que era cuando era en vivo. No te modifica tu estado de vivo o de muerto. Eso significa que debemos de mantenernos, perdón que sea rudo, pero debemos de mantenernos de estrado consciente. Y de aquí trabajamos lo que seamos allá. Como es arriba, es abajo. Un principio de equivalión, por si se acuerdan de esos dos años antes cuando estábamos en este programa. Entonces, y no regaño, Géminis representa el trabajo ancestral. Es un signo que se está moviendo constantemente. Entonces, Ambriel, ¿qué te hace ser? Te hace ser volátil, pero a veces disperso, compañero. Porque andas, voy y vengo, aprendo, internet, ya hacen 20 cosas, pero quiero preguntar. No seas aprendiz de mucho, maestro de algo, por lo menos. Y eso hace que tu vida sea más estable. Muy buenos aspectos, no están mal. Nada más cuidado con alguien, escorpión. Siguiente.